El punto de prensa está ahora en el Congreso. Temporales que se han hecho, y por supuesto que vamos a evaluar con los senadores y senadoras si corresponde realizar la insistencia, porque tiene que tener un coro mucho más alto allá el proyecto que nosotros ingresamos, que ayer le faltaron 10 votos para poder aprobarse. Sí, estamos en vivo también, claro, nos puede retomar la idea. La situación de ayer, ¿cómo se le responde a la situación? Sí, lo que decía es que el día de ayer concluyó un proyecto, y se rechazó un proyecto que nosotros presentamos recogiendo las demandas que nos plantearon los propios parlamentarios y parlamentarias. Muchas de ellas tenían que ver con el tema de pensiones de alimentos, de deudas por temas de salud, deudas por temas hipotecarios, la posibilidad de tener el ahorro para la primera vivienda con los subsidios. Entonces, todas esas oportunidades que nosotros propusimos ayer, lamentablemente fueron rechazadas, es bastante incomprensible. Yo todavía no logro entender las razones, sino tratar de propinarle una derrota al gobierno, pero que al final es una derrota para las personas el hecho de que personas que sí votaron a favor del 100% del retiro no apoyaran la apuesta del gobierno, que si bien era más acotada, era una medida que nosotros definimos como una alternativa responsable al quinto retiro. Y por lo tanto, la verdad es que no logro explicación de las personas que votaron a favor uno, el del 100%, y no votaron a favor del que podía permitir inmediatamente mejorar el tema de las pensiones de alimentos. ¿Hay una definición clara sobre lo que van a hacer respecto a si eventualmente van a ir con la insistencia en el Senado? Es que depende del Senado, porque en el Senado ahora la insistencia, al rechazarse en general acá, requiere de un coro mucho más alto en el Senado. Y si es que se mantiene la tónica de los votos acá, no lo vamos a poder conseguir en el Senado. Así que lo que sí es que estamos enfocados 100% los equipos en tener una reforma de pensiones, porque si hay algo que quedó claro en las intervenciones de ayer, es que los parlamentarios y parlamentarias nos transmiten, que vienen de estos subdistritos, que se necesita una reforma urgente al sistema de pensiones. ¿Puedo dejar otra alternativa para un IFE 3.0? ¿Puedo dejar una alternativa yo asociada? A ver, es que yo creo que han pasado un poco desapercibidos, pero las 21 medidas que hemos planteado con el Chile Apoya para la reactivación inclusiva en materia económica, hay medidas potentes. De hecho, la extensión para la postulación del IFE laboral para personas que han quedado rezagadas, el apoyo a más de 100.000 pymes para poder mejorar las condiciones que han tenido en materia de crédito y ayudas desde las distintas instituciones del Estado, de Cercotec, de Corfo. Al mismo tiempo, el aumento que se ha tenido para ir convergiendo hacia una beca de alimentación que pueda realmente suplir las necesidades alimenticias de los estudiantes en Chile. También la posibilidad de tener un IFE automático cuando haya cuarentena. Eso hoy día no existe y la vez pasada cuando tuvimos cuarentena nos demoramos cerca de un año, un año o dos meses en tener ese IFE universal. Así que, bueno, son todas esas cosas que estamos tratando. Tengo que entrar, eso sí. Las críticas que han habido a su gestión. Inicialmente. Y las críticas que han habido a su gestión. Hoy día el alcalde Jaue también salió hablando sobre la situación del desenvolvimiento del gobierno. Somos bien autocríticos, pero el día de ayer ya no quedó en nuestras manos. Bueno, nosotros hicimos lo que nos pidieron, presentamos un proyecto alternativo y la verdad es que no tuvo los votos en la Cámara. Y yo me imagino que ustedes podrán preguntarle a los parlamentarios y parlamentarias que votaron a favor el 100%, pero luego rechazaron el otro proyecto probablemente porque querían propinarle una derrota al gobierno, pero esto al final, más que una derrota al gobierno, que no tenía esto dentro de sus planes, es una frustración de expectativas de la ciudadanía. Gracias. Gracias. Ahí estaba el ministro Giorgio Jackson, que justamente mientras estábamos a la espera ahí de la conversación con otros parlamentarios que nos vamos a ir moviendo, llegó. Bueno, ahí ustedes comprenden un poquito la postura que hay respecto a lo que está pasando en el gobierno. No está claro, caminemos para allá Gato, que dejamos a los parlamentarios ahí, nos esperaron. No está claro si van a recurrir o no a la insistencia. Eso va a depender de los votos. El gobierno reconoce a través del ministro Jackson que no está la totalidad de los votos que necesitan. Que no tienen los votos. Y por lo tanto, bajo esa lógica, no hay claridad sobre si se va a recurrir o no. Lo que me queda la impresión a mí, Roberto, José, es que la percepción del gobierno es que con las ayudas que ya hay, esas son las que de momento van a funcionar. Y le preguntamos también por la crítica política y también yo siento que eso también da para un análisis porque él dice que el gobierno hizo todo lo que podía para poder tramitar y que no es culpa de ellos. Entonces, ¿está bien ahí pensar y analizar y reflexionar sobre la autocrítica que hace el gobierno respecto a la gestión que hizo efectivamente en materia de poder llevar adelante el tema de este proyecto? O sea, mira, qué autocrítica. Si la verdad, desde la óptica de Jackson, estuvo todo fenomenal. O sea, la operación fue perfecta. Discúlpenme que sea incorrecto, me da lo mismo lo que digan en Twitter de mí, tú sabes cómo me da lo mismo. Yo digo lo que yo pienso. Y para mí aquí hubo una operación política perfecta. O sea, se tenía que frenar el quinto retiro, el quinto retiro universal. Se presentó un proyecto alternativo en el cual el gobierno nunca creyó del todo, perdón que lo diga así, nunca creyó del todo, porque el objetivo del gobierno era frenar la inflación, que me parece obvio, y por otra parte, ser leal a la promesa que el mismo ministro Jackson le hizo a Mario Marcel cuando lo fue a buscar al Banco Central. Digámoslo. Digámoslo, porque permitir que se aprobara el quinto retiro universal hubiese significado que la posición de Mario Marcel en el gobierno quedaba tremendamente disminuida. Cuando él ha sido un claro opositor a los retiros y desde su presidencia en el Banco Central, y ya Rosana Costa dice lo mismo, es una pésima política pública. Entonces, el gobierno, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer, había que hacer una estrategia, un movimiento que le permitiera ser leal con Marcel, por una parte, ser leal con Marcel, por una parte, pero también paliar los efectos sociales que tuviese el rechazo al quinto retiro. Entonces, la mejor manera que se encontró, y probablemente ese consejo vino del segundo piso, donde conozco gente muy inteligente, no voy a decir quién, amigos personales, presentemos un proyecto parecido, acotado, que tenga la visa de Mario Marcel, que sea visado por Hacienda, no le pongamos tanta energía, no le pongamos tanta energía, probablemente se va a terminar cayendo, como terminó pasando, pero eso va a servir para dispersar los votos, dispersar los votos en la Cámara Baja, y que el proyecto Giles, Alinco, Ancou, termine también cayendo y no se pueda presentar hasta dentro de un año. Entonces, yo Jackson hoy día aparece, diciendo, bueno, ya hicimos lo que podíamos en realidad, hicimos lo que la gente nos pedía, porque en el fondo, las cuentas que saque el gobierno, y digámoslo, son cuentas positivas, el gobierno salió en azul, el gobierno salió en azul. Parece una derrota, parece una derrota, pero no lo es. Parece una derrota, pero no lo es. Si no somos pelotudos, no somos pelotudos. Oye, José, solo recordar, solo recordar que hace un mes, aquí en este mismo programa, me da mucho gusto, la diputada Pamela Giles, nos contó, cuando nada de esto se veía en el horizonte, ella nos contó que el diputado Jackson, estaba trabajando en un proyecto alternativo, al quinto retiro, porque él veía que la cuestión se estaba complicando. En ese momento, parecía descabellado, pero la diputada Giles nos contó esa situación. Luego nosotros reporteando, efectivamente, llegamos a la conclusión de que había una opción que se estaba fraguando, pero que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no compartía. Él decía, no a todo, no a todo, no a todo. Y el ministro Jackson, ministro de la presidencia, decía, pero veamos un proyecto alternativo que fuera de retirar solo un millón de pesos y que fuera para lo que sea. Después, cuando se dieron cuenta, o estimaron, contaron votos, de que sí se podía aprobar el proyecto del quinto retiro, le dicen a Mario Marcel ya, ¿sabes qué? Necesitamos un plan B sí o sí. Y ahí Mario Marcel dice, bueno, si quieren un plan B, tiene que ser con estas características. Y es ahí donde nace este proyecto alternativo, que es solo para pagar algún tipo de deuda. La liquidez tiene que ir a pago de deuda y no a gasto. Exactamente, para no afectar el tema de la inflación. Entonces, es ahí donde, es ahí como se va fraguando este esquema o este escenario. Pero ya, yo me recuerdo eso, porque la diputada Gillen lo dijo en este programa hace, caso un mes, que se estaba viendo esta alternativa. En caso de emergencia, rompa el vidrio, esto fue lo que se vio. Pero el diputado, el ministro Jackson, no lo planteó en los términos de lo que llegó finalmente a ser, sino que lo planteó hacia algo simple, de un millón, muy acotado, que sea. Que parecía bastante razonable, porque, ¿qué le dices tú hoy día a una persona que le queda 850 mil pesos en su cuenta individual? Bueno. Y que tiene 57 años. Y que tiene, claro, y que tiene 57 años, 56. 52. A punto de llegar a los 60. Mira, hay varios temas hoy día que están sobre la mesa. Por una parte, la reacción del gobierno en relación a lo que ocurrió ayer en el Congreso, desde mi óptica, y creo que compartimos aquí en el panel, que esto parece una derrota, pero no lo es. Claro. No lo es. O sea, hoy día tiene que estar súper, súper dulcecito el café de la moneda, porque fue una operación bien perfecta, ¿no? Se presenta un proyecto alternativo en el cual no se cree mucho, se salva, de alguna manera, la figura del ministro de Hacienda, o sea, no se le quita el piso al ministro de Hacienda, pero tampoco se aparece como no haciendo nada ante la ciudadanía. Entonces, desde esa óptica, Jackson es un maestro, si fue él el que ideó todo esto. Pero además, aparece el gran opositor a este gobierno que, digamos, luego viene desde el Partido Comunista, el alcalde Daniel Jaue, que da una entrevista, no sé si fue el día de hoy o ayer o anteayer, pero al menos se ha conocido durante esta mañana a un medio venezolano donde hace una fuerte crítica al gobierno del presidente Gabriel Boric y dice que el programa de gobierno de Boric es políticamente enviado. Sí, estamos en vivo también, claro, nos puede retomar la idea de la situación de ayer. ¿Cómo se le responde? Sí, lo que decía es que el día de ayer concluyó un proyecto y se rechazó un proyecto que nosotros presentamos recogiendo las demandas que nos plantearon los propios parlamentarios y parlamentarias. Muchas de ellas tenían que ver con el tema de pensiones de alimentos, de deudas por temas de salud, deudas por temas hipotecarios, la posibilidad de tener el ahorro para la primera vivienda con los subsidios. Entonces, todas esas oportunidades que nosotros propusimos ayer lamentablemente fueron rechazadas, es bastante incomprensible. Yo todavía no logro entender las razones sino tratar de propinarle una derrota al gobierno pero que al final es una derrota para las personas el hecho de que personas que sí votaron a favor del 100% del retiro no apoyaran la apuesta del gobierno que si bien era más acotada era una medida que nosotros definimos como una alternativa responsable al quinto retiro y por lo tanto la verdad es que no logro explicación de las personas que votaron a favor uno del 100% y no votaron a favor del que podía permitir inmediatamente mejorar el tema de las pensiones de alimentos. ¿No hay una definición clara sobre lo que van a hacer respecto a si eventualmente van a ir con la insistencia en el Senado? Es que depende del Senado porque en el Senado ahora la insistencia al rechazarse en general acá requiere de un coro mucho más alto en el Senado y si es que se mantiene la tónica de los votos acá no lo vamos a poder conseguir en el Senado así que lo que sí es que estamos enfocados 100% los equipos en tener una reforma de pensiones porque si hay algo que quedó claro en las intervenciones de ayer es que los parlamentarios y parlamentarias nos transmiten que vienen de sus distritos que se necesita una reforma urgente al sistema de pensiones y eso es algo que nosotros nos hemos comprometido un IFE 3.0 por ejemplo una alternativa yo asociada a ver es que yo creo que han pasado un poco desapercibidos pero las 21 medidas que hemos planteado con el Chile Apoya para la reactivación inclusiva en materia económica hay medidas potentes de hecho la extensión para la postulación del IFE laboral para personas que han quedado rezagadas el apoyo a más de 100.000 pymes para poder mejorar las condiciones que han tenido en materia de créditos y ayudas desde las distintas instituciones del Estado de Cercotec de Corfo al mismo tiempo el aumento que se ha tenido para ir convergiendo hacia una beca de alimentación que pueda realmente suplir las necesidades alimenticias de los estudiantes en Chile también la posibilidad de tener un IFE automático cuando haya cuarentena eso hoy día hoy día no existe y la vez pasada cuando tuvimos cuarentena nos demoramos cerca de un año un año o dos meses en tener ese IFE universal así que bueno son todas esas cosas que estamos tratando tengo que entrar eso sí las críticas que han habido a su gestión inicialmente las críticas que han habido a su gestión hoy día el alcalde Jaue también salió hablando sobre la la situación del desenvolvimiento somos bien autocríticos pero el día de ayer ya no quedó en nuestras manos nosotros hicimos lo que nos pidieron presentamos un manejo político el gobierno presentamos un proyecto alternativo y la verdad es que no tuvo los votos en la cámara y yo me imagino que ustedes podrán preguntar a los parlamentarios y parlamentarias que votaron a favor el 100% pero luego rechazaron el otro proyecto probablemente porque querían propinarle una derrota al gobierno pero esto al final más que una derrota al gobierno que no tenía esto dentro de sus planes es una frustración es una frustración de las expectativas de la ciudadanía gracias y no me parece menor ministro Jackson o sea esto más que una derrota al gobierno es una frustración a las expectativas de la ciudadanía por favor si la frustración de la ciudadanía es mucho más importante que una derrota a un triunfo del gobierno si como dijo el propio ministro Marcel esto no es un reality show esto es la política real y detrás de cada una de sus decisiones están las familias chilenas oye José dos cosas me quedan al escuchar al ministro de acción una es que no se va a insistir en el senado porque necesitan dos tercios y dicen no tuvimos los votos acá nada garantiza que los vamos a tener en el senado esa es la mirada política yo sé que José me viene y dice no sea ingenuo no sea ingenuo está bien pero bueno pero yo creo que esto reafirma de que no va la Cati está en desacuerdo conmigo pero yo creo que esto reafirma de que no van a insistir en el senado